Pero yo tengo el guante blanco de Michael Jackson Gracias el guante blanco de Michael Jackson en la rima Te voy a explicar porque te gano y con más disciplina Si quieres te lo explico en la carima Porque yo tengo las manos de texto pero con el poder de Midas ¿Qué es el poder de Midas? ¿Me explican el combate? Ahora entiendo por qué mis cuerpos se miden en quilates Porque igualmente Sabes que está bien jodido si es Midas Entonces ¿Cómo han sido todas las cosas que te has comido? Y si las guerrillas te lo puedo explicar Que el arma tengo allá más talento que van a cortar Esto es tu género, rapaz, trincelenta, pelletal Soy mi maculchonado y derretido, me explode a mi rap Porque sabes que los pastores faen Espera, no eres Midas, no eres f***, no eres nadie No eres liga, te lo explico, cristales Tú lo que eres es el puto oficialista, alguien Vicerista a él, si tú aquí no eres malo Yo soy la soma que rodea tu cuerpo y la memoria su madre Que tú da la polla que seas un desprimido y que han hecho bullying por ser el último del baile Yo lo adaptó con todo, yo me adapto de verdad que no nos falla Aunque en ti a ver con las somas no necesito tus pulmones Porque desarrado batallas Yo salvaje a las manos, amigo Me da que puedo matarte de tu cárter pa' que veas el contenido Soy salvaje, lo más contenido Lucho por los que en mi pasado han estado más joven Por los que han dejado más queridos, mogolos Eres un bajante, yo estima en el tono Yo no lo mismo necesito el acuerdo, te lo acabo Porque no quiero porque con el gol voy con la herida ¡Diframe un poco! Me da lo tanto talento Y dentro de la batalla tú ya has perdido el tiempo Y dentro de la batalla tú serías, canesi Porque se derriten tus ojos, no te quieres muerto Si tú lo que necesitas es una corrección De la parte compañera, lo dice, mata el dragón Y ni siquiera es tu mamá, te manda a su profesor Yo no mato a mi profesor, mamé Se nota que en esto yo te puedo joder Querida ni bailarte, escuchando lo que dice El rato de tu sur, lo dice como el tepecante, Aline No puedes hacerlo, no puedes hacerlo porque ya me sos un jodante No puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo Si no fuese eso, no se te han esperado con alguien 1, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! ¿Se ve la razón? Sí, oí lo que se ve 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!